Muy bien, alumnas, ahora sí, disculpo, hubo un pequeño cambio para que me visualice. En todo caso, como les iba mencionando, solamente se van a quedar las alumnas que quedó pendiente la rúbrica. Las demás alumnas se pueden retirar de la clase, solamente me quedo con aquellas que faltaron. Entonces voy a seguir mencionando, solamente levantar la manito quienes quedaron pendiente. Ya me pueden visualizar, listo, voy a compartir la pantalla. Listo, muy bien, así que vayan levantando la manito, ustedes ya saben quiénes son. Voy a seguir mencionándolas, ya mientras van levantando la manito. Tenemos a Francesca, Diana, Ticla Huanca, Tirza Huarcaya, Judith Risco, Mercedes Reina y Luisa Patiño García. Hasta ahí fueron las alumnas pendientes. Entonces voy a ir revisando mi lista, muy bien, hasta acá nomás quedó un pendiente. Así que según el orden que me aparece acá, voy a iniciar la rúbrica. Buenas noches, mis rositas. Buenas noches, Dinuada, tú te puedes retirar porque si diste la semana pasada. Buenas noches. Muy bien, mis, gracias. Buenas noches. Quedó en Sheila Bela, mis. Sí, ok, quedó en Sheila. Sí, sí, lo recuerdo, acá lo tengo apuntado, no te preocupes, así que vamos a seguir. Sí, lo que pasa es que quisiera yo ya responder porque ahorita acá, bueno, está lloviendo y mi internet se me va cada rato. La última vez de la clase pasada también se me pasó lo mismo. Ok, no te preocupes, Sheila. Tú se quedó en ti, luego viene Amelia, ok. Entonces, Sheila. Mis, buenas noches, mis. Mis, soy Karen Guaranca, mis. Ese día que vieron la rúbrica, mis, yo no pude ingresar a clase. No sé si podrías darlas hoy día. Sí, eso es lo que estoy informando, que hoy día se van a quedar solamente las alumnas que no hicieron la rúbrica. Y mencioné que se estaban pendientes, ya, de la lista que yo tengo. Ya, Amelia, ya seré el último, entonces, Amelia, ya. No, Amelia, gracias. Gracias a ti. Vamos a escuchar en este caso a la compañera Sheila Bela. En esta ocasión tenemos esta rúbrica, vuélvanla a revisar. Y lo que ustedes van a hacer es la respuesta de estas tres preguntas. Recordemos que se va a calificar de la siguiente manera. Tenemos la postura, el contenido y el lenguaje. Desde excelente, bueno, regular y deficiente, según las características que ustedes puedan ir visualizando y que también se mencionó en la rúbrica anterior, ¿no? Entonces, para no dilatar más, voy a escuchar a Sheila. Sheila Bela, muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Ya, Miss, respecto de la primera pregunta, ¿qué opinión te merece la actitud de la profesora, de la docente de inicial? Bueno, su actitud estuvo muy mal, ¿no? Estuvo pésima, ya que a veces hay muchas docentes que también no están preparadas para ese tipo de situaciones cuando se presentan, ¿no? A ella debería haberse preparado más la docente respecto a la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, ¿qué harías si tú fueras la docente? Bueno, Miss, yo en mi caso yo haría este, integrar a los niños, buscar otro tipo de estrategia y aparte sería más empática, ¿no? Y sobre todo que los niños todos somos iguales, ¿no? Y en respecto a la tercera pregunta, el mensaje reflexivo que encuentro en este caso. Bueno, para mí, mi parecer, los niños han sido más empáticos que la maestra, ¿no? Entonces, la maestra debería haberse, este, debería haber sido más empática en este caso, Miss. Ok, gracias también por tu participación, Sheila. Excelente también, felicito tu iniciativa y tu responsabilidad. Muchos éxitos, ya te puedes retirar de la sala. Bien, Miss, gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar en esta ocasión con Amelia. Amelia, Amelia Díaz, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Bueno, respecto a la rúbrica, la primera pregunta, ¿no? Y lo que yo puedo entender es que la docente, pues, tuvo, pues, una mala, primero, una mala respuesta, ¿no? Y una mala, iniciativamente por ella, ¿no? Porque los niños con este, esto que tienen, pues, no son niños raros ni nada. Ahora, con la segunda pregunta, si yo fuera la docente, bueno, en mi caso, yo, gracias a Dios, he podido trabajar con una niña que ha tenido TDAH. Y la niña, pues, al comienzo, pues, para mí también, ¿no? Yo decía, guau, ahora cómo, algo nuevo para mí. Y, pero de ahí, con el tiempo, con los días, ambas nos fuimos adaptando, tanto ella a mí como yo a ella, ¿no? Y, pues, ahí aprendí, ¿no? Sobre, sobre este tema del TDAH. Ahora, con la pregunta tres, es que para nosotras, como maestras, ¿no? Si es que no sabemos cómo poder ayudar a esos niños, para eso está, pues, ¿no? Lo que es terapia de lenguaje. Creo que muchas, bueno, en mi persona, ya he concluido con ese curso por este, por el instituto. Y eso me enseña más, ¿no? Entonces, creo que si nos toca en algún momento, niños, así, pues, tratar de poder investigar, innovar para poder tratar, o qué trato le podemos dar a esos niños sin excluirlos del grupo de alumnos que uno puede tener mismo. Gracias, Amelia. Gracias, Amelia, por la información que nos brindas. También te felicito. Ya te puedes retirar de la sala. Vamos a continuar con la siguiente participante. A ver, de la lista que he mencionado, vamos a seguir avanzando. Y continúa Eleida. Eleida, muy buenas noches. Te escuchamos, Eleida. Mis, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Este, a ver, la primera pregunta dice, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? La actitud, para mí, está mal, ¿no? Porque siempre debemos, como personas, respetar a los demás, sea cual sea su condición, ¿no? Y menos, pues, como maestro, se supone que nosotros nos estamos formando a través de la teoría para luego ponerlo en la práctica, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿qué harías tú si fueras el docente? Como ya le acabo de decir, ya tenemos noción de lo que nos puede tocar en cualquier aula, ¿no? Ya sea, o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este, yo siento y veo cuando voy al parque, cuando voy a otro lado, siempre encontramos niños que son, que tienen esta, estas discapacidades o esos problemitas, ¿no? Que, y siempre me gusta acercarme, acercarme y saludarlos o, o no, este, o con la mano decirles hola, ¿no? Y esas cositas. La pregunta tres dice, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Yo le he puesto acá, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Esa sería mi opinión y sobre la rúbrica. Gracias. Gracias, Eleida. Gracias por participar también. Felicito tu iniciativa. Vamos a continuar, Eleida. Ya te puedes retirar de la sala y vamos a continuar en esta ocasión con Iris. Iris Gutiérrez, muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, escuchamos. Miss, con respecto a lo que es la pregunta número uno, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Bueno, es muy triste, Miss, pero en muchos casos es la cruda realidad, ¿no? Porque existen muchos docentes que por prejuicio prefieren evitar tener niños con habilidades distintas. Dentro de las aulas y muchas veces se excusan como lo podemos ver en este caso, ¿no? Sin embargo, podemos deducir que esta docente no está preparada para lidiar con estos casos. Y eso es porque en la mayoría de casos las docentes no se actualizan constantemente. No se capacitan y lamentablemente no saben cómo manejar estos casos. Es un pensamiento erróneo en la forma en cómo la Miss ha actuado, ¿no? Bueno, con lo que es la pregunta número dos, ¿qué harías si fueras la docente? Bueno, lo principal como docentes es estar preparadas, ser todoterreno, como quien dice. Y eso lo vamos a lograr capacitándonos, actualizándonos, participar de conferencias, empaparnos de bastante información, buscar estrategias para poder llegar a todos nuestros alumnos y hacer que su aprendizaje sea significativo. Con respecto a la pregunta número tres, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, de este caso, más que todo resalto la capacidad de los alumnos, ¿no? En que ellos demostraron incluso mucha más aceptación y empatía por los niños que presentaban TDA y TDAH. Y es increíble cómo podemos aprender de los mismos niños. Como docentes, nosotros no podemos discriminar a nuestros alumnos, por el contrario, ¿no? Ellos deben ser nuestra motivación para nosotros poder mejorar, para poder ser mejores, para seguir buscando estrategias, para poder mejorar nuestra metodología de enseñanza y de esa manera poder enseñar a los demás niños el concepto de empatía con lo que es la práctica. Y si logramos avances, ¡guau!, ¿no? Con mayor razón nos sentiremos orgullosos de nosotras mismas porque sabremos que estamos haciendo un buen trabajo y no hay nada más gratificante que ver cómo avanzan nuestros niños. Eso es todo, mi, muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Frecito también tu responsabilidad e iniciativa. Puedes retirarte de la sala. Muchísimas gracias. Gracias, mi, nos vemos. Que tenga un bonito fin de semana. Chau, chicas. Vamos a continuar con la siguiente participante. Vamos a continuar con Luisa Fernanda Patiño García. Luisa Fernanda, te escuchamos. Muy buenas noches. Profesora, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, tú me escuchas. También estás con audio. Sí, lo que pasa es que estoy en la calle. Estoy en la calle. Ahorita yo no podría estar en mi casa. Por eso es que no. Les progreso desde la calle. Ya, ok. En todo caso, tratemos de estar en un lugar donde te puedas estar cómoda. Y nos puedas comentar el tema de la rúbrica. Ah, bueno, profesora. La primera pregunta. ¿Qué opinión merece la actitud inicial de la docente? Me parece que estaba muy cerrada al derecho de aprender un poco más. De capacitarse. De poder apoyar a esos niñitos. Que, bueno, tenían este, este, bueno, este, este, ¿cómo se llama? Ah, este, 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 ay, Dios mío. Bueno, esa capacidad especial que tenía estos pequeñitos. Este, bueno, esa es mi posición sobre la docente. La segunda pregunta. ¿Qué dirías si tú fueras el docente? Claro, me capacitaría. Siempre, este, es bueno aprender siempre para no, este, desviar a niños a otros lugares. Ya que nosotros mismos podemos, este, enseñarles y no dejarlos que, unos niños son personitos que se acostumbran, este, rápidamente a una persona. Y si tú lo vas a estar enviando cada rato, los niños se van a sentir incómodos. Y más si es que tienen este, 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 este síndrome de TDA y TDA. Ok. La tercera pregunta. ¿Qué mensaje respectivo encuentras en este caso? Bueno, este, la superación que tuvo la docente después, este, de aceptar a esos niñitos y tomar su plazo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias también por tu mensaje, Luisa, Fernanda, Patiño. Puedes retirarte ya de la sala. Muchísimas gracias. Felicito. Disculpe, me espero por la bulla. Gracias. No te preocupes. Gracias. Vamos a continuar y continuamos con Juliette Guamaní. Juliette Guamaní, muy buenas noches. Te escuchamos. Muy buenas noches. De acuerdo a la primera pregunta, la actitud de la misa estuvo muy mal, más que todo por rechazar a los niños. Y en la segunda pregunta, observar y plantear actividades para poder incluir a estos niños y llevar una buena comunicación y aceptación hacia estos niños, más que todo. Y en la tercera pregunta, debemos de prestar mucha atención a nuestros niños, a nuestras actitudes como docentes y poderles brindar una buena, un buen ejemplo a mis niños. Muchas gracias, muchas gracias, Luisa. Gracias. Gracias, Juliette, por la presentación. Felicito también tu iniciativa. Puedes retirarte de la sala. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a continuar con las siguientes alumnas. Y según el orden que tengo acá, tenemos a Aidea Marilis, Aide Carrera, Alicia Pena, Aula Varela, Aide Pozo, Francesca, Diana, Ticlahuanca, Tirza Huarcaya, Judith Risco, Mercedes Reina, que es la que me quedaron pendientes la semana pasada. A ver, ¿quién es más? Luego continuamos con las alumnas que no estuvieron por X motivos en la semana pasada, sino que ahora las visualizo. Vamos a considerar las que se quedaron pendientes. Tanto las alumnas que realizaron la rúbrica, recuerden, Sheila, Iris, Eleida, Juliette y Lisa Fernando, ya se pueden retirar de la sala. Solamente me quedo con las alumnas que quedó pendiente la rúbrica. En todo caso, de las mencionadas, todavía no levanten la manito. Vamos a continuar en este caso con Karen Guaranca. Karen, muy buenas noches. Mis, buenas noches. Buenas noches. Ya me tocó ya. Buenas noches, Mis. Bueno, Mis, respecto a la rúbrica, profesora, la primera pregunta, ¿qué opinión te merece, no? ¿Qué opinión te merece la actitud inicial de la docente? Pues, profesora, a mí la actitud de la docente me parece que estuvo mal, porque no debería actuar de esa manera, ¿no? Ni oponerse al ingreso de los niños, ¿no? Ella debería de apoyarlos, ¿no? Ser empática y tratar a todos por igual. La pregunta número dos, profesora, ¿qué harías si tú fueras la docente? Bueno, profesora, si yo fuese la docente, ayudaría a esos niños para que se adapten con mucha paciencia y darles un buen trato y sobre todo tratarlos con amor, profesora. La pregunta número tres, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? El mensaje que yo encuentro es que todos tenemos los mismos derechos y debemos de ser tratados e incluir a todos, profesora, ¿no? Y tratarlos por igual. Esa es mi rúbrica, profesora. Muchísimas gracias, Karen. Felicito también tu responsabilidad. Puedes retirarte de la sala. Muchísimas gracias, Karen. Ya, Mis, muchas gracias. Gracias, éxito. Gracias, vamos a bajarte la manito y visualizo acá a la siguiente participante. Mis, buenas noches, disculpe. Sí, buenas noches. Le saluda ahora Vanessa, le saluda ahora Vanessa. Sí, sí, José, estoy visualizando. Tú quedaste pendiente la semana pasada y también José había visualizado. Pasada, sí, le quedé pendiente. Ajá. Ajá, sí, por favor. Escuchamos tu rúbrica, por favor. Ya, ¿qué opinión te merece la actitud inicial de la docente? Bueno, me parece que actuó mal, que debió tener un poco de consideración hacia los niños especiales. Mi segunda pregunta es, ¿qué harías como si tú fueras la docente? Bueno, me capacitaría y trataría de incluir a esos niños que en verdad son muy hermosos y los trataría con mucho amor y paciencia. ¿Qué mensaje reflectivo? Es que todos somos iguales, que a nadie tenemos que discriminar, todos tenemos los mismos derechos. Eso es todo, Mis. Gracias, gracias, ahora también por la iniciativa y haber compartido la rúbrica del día de hoy. Puedes retirarte de la sala y me quedo con las siguientes compañeras. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, un ratito, por favor. Yo voy llamándolas. Tengo, sí, ya las he visualizado. Tengo a las alumnas pendientes. Tengo a Ide Carrera, que ha levantado la manito. Aida Pozo, también ha levantado la manito. ¿Quién más me estaba mencionando? Levanten la manito. Yo las voy a visualizar porque tengo la lista anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar el orden que yo estoy guiándome de la lista anterior. Aquellas alumnas que recién, hoy día, por equis motivos, están en la rúbrica, definitivamente lo van a hacer. Pero quiero concluir con las que quedaron pendientes. Entonces, es una consultita, Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, este, yo di mi rúbrica la semana pasada, Miss. No sé si me podría retirar. Claro, las alumnas que no han hecho la rúbrica se retiran. Sí, no hay ningún problema. Pero sí me concluí el orden, Miss. A ver, María Jessica Evangelista. A ver, vamos a ver. Tenemos a Esmeralda. Si tú diste, a ver. María Jessica. No te veo en la lista. Te menciono quiénes están. ¿Quiénes han realizado? Cintia Ancajima, Lisbeth Narciso, Dinora Saavedra, Xiomara Rivera, Mary López, Gilda Rodríguez, Rocío Yaranga, Stephanie Seopa, Patricia Trejo Rojas. Se puede retirar porque la estoy visualizando acá también. Evelyn Rosanita, Poquioma. Se retira. Delia Curi, Rosa Ochoa, Esmeralda Peña, Noelia Torres, Dalis Guerrero. María Evangelista, sí, ya estás acá, ¿ves? Ay, yo me había asustado ya, Miss. No te preocupes. Igual, le estoy haciendo un listado rapidísimo. Leila Gaitán, Nasia, Marisol Reyes, se retira. Rosa Coronel, también se retira. Sara Pasa, Aileida Fernández, Elisabeth Yuto, Julia Conco, Yesenia Paredes, Violeta Jaro, Lía Alvarado, Érica Centeno, Nalia Velásquez, Medalín Mesa. Hasta ahí hicimos la rúbrica y Liz Mónica García. Así que hasta ahí hicimos la rúbrica, solamente me quedo con las que quedaron pendientes la semana pasada. Entonces, vamos a continuar y siguiendo, Lola, tenemos a Aidea Amarilis. Aidea Amarilis, muy buenas noches. Te escuchamos. Miss, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Gracias, Miss, por el pase. Miss, a lo que yo veo, nos dice qué opinión se merece la actitud inicial del docente, ¿no? Yo veo que la docente no tiene empatía con sus alumnos. Veo que no es su vocación ser docente, ¿no? Porque para ser docente deberíamos tener vocación y dar paciencia a los niños, ¿no? Dar empatía en todo momento, dar confianza. Yo he sido auxiliar de educación y he tenido experiencia de trabajar, gracias a Dios. Y siempre he sido empática con los niños, con los docentes. Y he visto niños con TDAH, con el síndrome de Dow, pero se les atendía de una manera empática, ¿no? De una manera cordial, porque en esta edad es los niños que absorben como una esponjita, ¿no? Acá a los niños se les debería dar amabilidad, ¿no? Eso es la primera pregunta, profesora. A la segunda pregunta, ¿qué harías tú si fueras docente? Yo si fuera docente, yo sería amable, empática, me capacitaría para enseñar más a los niños, para tener más estrategias de enseñanza y ser una buena docente, ¿no? Porque si yo he escogido esa carrera de ser docente, tengo que darle todo el amor, todo el cariño a los niños, ¿no? Si no, pues no debo escoger esa carrera y en todas las carreras que escogemos, ¿no? En la pregunta tres, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en caso, no? En este caso, yo daría un mensaje que deberíamos ser muy empáticos, deberíamos enseñarle los valores, la cultura, ¿no? Porque a veces desde casa también viene la cultura, que en el inicial solo lo repercutimos, ¿no? Lo repetimos y deberíamos darle más cariño, deberíamos enseñarle la autoestima, bastante empatía, profesora. Esa sería mi respuesta, gracias. Muchas gracias. Feliz por tu participación. Te puedes ya retirar de la sala. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, profesora. Muy buenas, la siguiente, muchas gracias. Que tenga buena noche. Hay de Carrera López. Igualmente, buen fin de semana. Hay de Carrera López. Muy buenas noches, te escuchamos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas. La profesora, para mí me está preparada, ¿no? Para las alumnadas. De mi parte sería también prepararse y también para poder tratar a los niños por igualdad, ¿no? Y acá, ¿qué haría si tú fueras el docente? Yo, de mi parte, sería tratar por igualdad a los niños y también darle cariño, ese cariño afectivo de mi parte. Y también se merecen tratados por igualdad a todos los niños. Y acá, profesora, tengo un último mensaje reflectivo que encuentras en este caso. Y de mi parte sería yo capacitarme más y también hacer llamar a los padres, orientar en una reunión, ¿no? Y también de la casa también sale toda educación y también ayudarles a los niños por igualdad, profesora. Esa es mi opinión, profesora, gracias. Muchísimas gracias, Aidee. Muchos éxitos también para ti. Buen fin de semana, te puedes retirar de la sala. Gracias, Aidee. Gracias. Vamos a bajarte la manito. Y a continuación tenemos Aida Pozo. Aida Pozo, muy buenas noches, te escuchamos. Aida Pozo Chinchay. Mis buenas noches. Muy buenas noches. Sí, te escuchamos. Mi internet está que falle, mis. No te preocupes, vamos a escuchar. Rapidito lo voy a hacer. La primera pregunta dice, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Bueno, en mi opinión es que la maestra muestra una actitud negativa, ¿no? Poca de poca empatía. No tuvo una empatía para el niño, ¿no? Y la dos dice, ¿qué harías si tú fueras el docente? Bueno, en mi caso yo, maestra, me prepararía, buscaría más apoyo, buscaría más métodos para poder apoyar, ¿no? Y dice, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, aquí los niños lo han demostrado a la maestra, ¿no? Ellos aceptaron todo. Y nada más sería, mis. Gracias, gracias, Zahira Pozo. También te felicito. Gracias también por tu responsabilidad. Muy buenas noches. Ya te puedes retirar. Gracias, mis. Bendiciones. Gracias a ti. Igualmente, vamos a continuar y tenemos a Diana. Diana Ticlahuanca. A ver, Diana, te escuchamos. Muy buenas noches. Diana. 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 Sí, sí te escucho. Me parece que hay una dificultad con tu audio. Debe ser la señal. A ver, intentemos. A ver cómo nos va. Muy bien, Diana. Diana. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola, ¿no? Dice, ¿qué opinas de la audiencia de la audiencia de la audiencia de la audiencia? ¿No me parece? ¿Qué opinas de la audiencia de la audiencia? A ver, un ratito, Diana, 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 un ratito, como que se escucha entrecortado. Diana, un ratito, por favor. Si gustas, busca un lugar donde la señal sea más factible para escucharte mucho mejor. Entonces, voy a continuar con la siguiente compañera y luego, nuevamente te doy el pase para que puedas hacer tu rúbrica. A ver, disculpe, Mábie. Ahí está. Listo, no sé qué ha pasado con el agua. Ya está. Listo, vamos a escuchar. Vamos a darnos un tiempo con Diana que arregle el tema de su internet. Tenemos a Judy Risco. Judy Risco, muy buenas noches. Sin mí, buenas noches. Buenas noches, Judy. Bueno, profesora, voy a responder las preguntas de la siguiente rúbrica. ¿Qué opinión te merece la actitud del docente? Bueno, la maestra demuestra poca empatía con los estudiantes. Además, tiene una actitud negativa que no se siente preparada o con esa confianza, ¿no? Con ella misma. Es lo que puedo responder de la primera pregunta. Las siguientes, ¿qué harías si tú fieras el docente? Bueno, para cumplir con mi objetivo de desarrollo de mi sesión de clase, con éxito debería buscar estrategias, método de enseñanza, de acuerdo a la necesidad de cada niño para poder o hacer llegar las enseñanzas. La tercera pregunta, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, en el caso es que encuentro, es que en el transcurso de nuestra vida profesional siempre tendremos obstáculos, pero todo esto tenemos que considerar como un reto, ¿no? Porque nada es imposible. Eso sería mi gracias. Muchísimas gracias, Judy Risco. También felicito tu iniciativa. Puedes retirarte de la sala. Gracias, muy amable. Vamos a ver si Diana pudo solucionar el tema de la señal del audio, que es lo que le estaba complicando un poco, para continuar con las demás compañeras. Digo compañeras porque ahorita visualizo puras mujeres, ¿sí? Diana, te escuchamos. ¿Me escucha, Mils? Sí, ahora sí, Diana. Bueno, la primera pregunta a mí dice, ¿no? Sí, la primera pregunta está muy malo porque una docente debe estar a tener, darle amor, darle comprensión y... Claudio, me parece que es tu micro que no hace de que te pueda escuchar muy bien. A ver, vamos a ver si podemos retomar. A ver, vamos a ver si sigue, si sigue por acá. No se recomen las demás participantes, también van a dar la rúbrica. A ver, vamos a ver si es la señal que le está fallando a nuestra compañera. Vamos a continuar. A ver, Diana, el Zoom me parece que le está fallando. Vamos a continuar en todo caso con Alicia Peña. Alicia Peña, muy buenas noches, te escuchamos. Para que puedas dar la rúbrica. Mi Rosita, buenas noches. Disculpe, ¿me puede considerar para participar, por favor? A mí también, mis neblas milagros, por favor. A ver, yo estoy comenzando con las alumnas que quedaron pendientes la semana pasada. La semana pasada me queda pendiente Alicia Peña, me queda Francesca, Diana que tiene dificultades con la señal, Tirsa Huarcaya, Mercedes Lina, hasta ahí me falta completar. Después vamos a considerar a los siguientes alumnos, ¿ok? Luego consideramos a Rosario Granda, Susana Sibel, Susana Salomón, Milagros Chukisuta, Justina Hualpa, Marisela, Raquel Esteflores y las demás, por favor, ¿ok? Todo está en orden porque la rúbrica es desde la semana pasada. Entonces, estoy mencionando a las alumnas que quedaron pendientes. Diana todavía tiene dificultades con la señal. Voy a continuar con Alicia Peña. Alicia Peña está presente, sí te visualicé, te estaba escuchando. Vamos a considerar, a ver. Entonces, tenemos dificultades con Alicia Peña también. Mercedes Reina. Mercedes Reina, muy buenas noches. Veo tu manito levantada. Activa nuestro audio para realizar la rúbrica. Mercedes Reina, muy buenas noches. Profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, te escuchamos. Ya, profesora. ¿Qué opinión te merece la actitud inicial de la docente? En mi respuesta está la actitud que reflejó fue temor, miedo a no poder solucionar ese tipo de casos, ¿no? Que se presenta ese recurrente, ¿no? Que se presenten esos casos, ¿no, mis? Y, a ver, en la dos, ¿qué harías si tú fueras la docente? Bueno, en mi respuesta sería, lo primero que haría sería buscar estrategias, la cual ayude a facilitar el aprendizaje del niño, ¿no? Tanto con estos temas, ¿no? Que del TDAH y lo demás, ¿no, profesora? Y también de los niños, ¿no? Pues que están bien, ¿no? En la tres, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, lo primero que haría, pues, profesora, sería para poder ayudar a los niños con este tipo de problemas a veces en los iniciales, sería prepararme bien y capacitarme, ¿no? Y a eso poder ayudar a ellos y facilitarles el aprendizaje, ¿no? Con métodos y todo lo demás, ¿no, mis? Bueno, mis, eso es todo, mis, gracias. Gracias, gracias a ti, Mercedes Reina, también felicito. Y ya te puedes retirar de la sala para continuar con las demás. Gracias, muy buenas noches. Diana, te visualizo nuevamente para poder terminar contigo. Diana, ahora sí. La primera pregunta a mí es, ¿qué es la dificultad de los años? Bueno, a mí, la primera pregunta es, ¿qué es la dificultad de los niños? ¿Qué es la dificultad de los niños? No se ha relacionado a ningún niño. Una pregunta dice, ¿qué harías la dificultad de los niños? ¿Qué es la dificultad de los niños? ¿Qué es la dificultad de los niños? Me sacó el Zoom. ¿Hay dificultades con tu Zoom? Ya, vamos a esperar un ratito, Diana. Y Alicia Peña, también tú estabas pendiente. Por favor, Alicia Peña, te escuchamos. Alicia Peña. Buenas noches, te escuchamos. No sé qué les está pasando, la señal está algo complicada. A ver, voy a continuar en todo caso. Está pendiente, cuando regrese continuamos con Alicia Peña y Diana. Rosario Granda, muy buenas noches, te escuchamos. Rosario Granda. Buenas noches. La primera pregunta, ¿qué opinión merece la actitud inicial de la docente? La actitud de la docente estuvo mal, no fue empática con los niños y que se negó al principio, ¿verdad? Y eso, pues, como docente está mal. Ella debió tratar de solucionar de repente en ese momento, ¿no? Con los padres o con los mismos pequeños. En la segunda pregunta, dices, ¿qué haría si fuera yo la docente? Si fuera la docente, lo aceptaría gustosamente, me capacitaría si es que no supiera del tema, ¿no? Del TDAH como profesora. Y trataría de usar nuevas técnicas de repente para poder ayudarlos a ellos en clase. La tercera pregunta, ¿qué mensaje reflectivo encuentro en este caso? Que en nuestra profesión como docente nos vamos a encontrar con infinidad de obstáculos en el camino. Y está en nosotras poder solucionarlo con paciencia, con empatía, con amor. Porque nosotras amamos ser docentes, ¿no? En ese caso, eso sería el mensaje reflexivo, profesora. Muchísimas gracias, Rosario Granda, también por tu participación. Por la espera también. Felicito tu responsabilidad y tu iniciativa. Gracias, ya te puedes retirar de la sala. Gracias a ti. Vamos a continuar con las siguientes participantes. Tenemos a Susana Sibel. Susana Sibel, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, disculpe. La clase pasada sí estuve presente, sino que como sumo estaba de repente la manita. No te apunté. Sí, porque sí, sí, sí las visualizó, pero no sé qué pasó, no les apuntado. Cuéntame, Susana Sibel, dime la rúbrica del día de hoy. La pregunta número uno, ¿qué opinión te merece la actitud de la docente? Es que la docente no estaba preparada para atender a los niños y que debería de capacitarse. No debería dejarlos de lado y debería de ser más empática. La pregunta dos, ¿qué harías tú si fueras la docente? Primeramente, capacitarme bien y tener estrategias, buscar estrategias para poder esto llegar hacia los niños. Debería de ayudarlos y también darles mucho cariño y ser amables con ellos. Pregunta tres, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso en que la maestra o la docente recapacitó con esos pequeños y terminó aceptándolos? Y debemos de ser empáticas para estar esto preparadas con los niños. Eso es todo, mis gracias. Muchísimas gracias, Susana Sibel. Gracias también por la espera y tu responsabilidad. Ya te puedes retirar de la sala para continuar con las siguientes participantes. Gracias, Susana Sibel. Gracias, de buenas noches. Muy buenas noches, voy a bajarte la manito. Vamos a continuar con Susana Sugey. Susana Sugey, muy buenas noches, te escuchamos. Mis buenas noches. Yo también estuve presente en la clase pasada, pero... Sí, claro, se me hacían este... Claro, yo sé que rato no me las he apuntado. Pensé que una de las dos me hubiera dado la rúbrica. Listo. Bueno, continuando con la rúbrica, la pregunta número uno dice, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Para mí fue una actitud muy negativa, primeramente ella, hacia los dos niños, porque ella trataba, mejor dicho, de juzgar, porque ella decía que ellos, los demás niños iban a imitar la conducta de los dos niños, en este caso, que ella tenía. La número dos dice, ¿qué harías si tú fueras el docente? Si yo, en caso, haya sido yo la docente, trataría yo de ayudar al niño, averiguar, tratar de indagar, averiguar, hacer capacitaciones, y también hablar con sus padres, porque ellos son los que, como tienen en cargo a esos niños, saben qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cómo llegar a sus técnicas para que puedan trabajar en el aula y poder acoplarlos con los demás niños. La tercera pregunta, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? El caso reflexivo que yo he estado viendo, Miss, es que al final la docente recapacitó y trató todo el aula a los 15 niños por igual, dándose el caso con los dos niños que ella tenía, ya todos interactuaban en el aula, y pudo lograr sus competencias que tenía que llevar y trabajar con ellos. Gracias, Miss. Gracias a ti, Susana Sugey. Muy buenas noches. Puedes retirarte también de la sala. Listo, ya. Gracias a ti. En todo caso, recuerden que solamente se están quedando aquellas participantes que no pudieron hacer la rúbrica la semana pasada. Tengo dificultades con dos de sus compañeros, con Diana y con Alicia Peña. Diana, a ver, Diana y Alicia Peña, me comentan si están listas para poder hacer la rúbrica con ustedes. A ver, Miss, sí, Miss, bueno, voy a seguir, Miss, con la rúbrica, Miss. Ya, Diana, te escucho. Luego continúa Alicia, ¿ya? A ver, ¿está hablando Diana o Alicia? La primera pregunta, Diana, Miss. Ya, Diana, te escuchamos, Diana. Ajá, ya, Miss. La primera pregunta es, ¿qué no temes la actitud inicial de la docente? Bueno, la actitud de la docente para mí, Miss, está muy mal porque una docente debe estar para dar amor, comprensión y enseñarles valores a los niños. La segunda pregunta es, ¿qué harías si tú fueras la docente? Si yo fuera la docente, Miss, en primer lugar, me informaría y me capacitaría más para poder atender y ayudar a los niños con este caso, ¿no? La tercera pregunta dice, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, para mí, el mensaje es que todos los niños debemos ser tratados por igual, Miss. No hacerlo a un lado a un niño que tenga esta enfermedad, ¿no? Todos debemos atenderlo con amor y comprensión a todo niño. Eso es todo, Miss. Gracias, Diana. Después de tantos intentos, lo hicimos muy bien. Te felicito, Diana. Gracias. Ya te puedes retirar. Gracias. Vamos a continuar con Alicia Peña. Alicia Peña, muy buenas noches. Te escuchamos. Alicia Peña, el audio está activado. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, Miss. El presente a la medida, ¿a qué opinión me es la actitud de la docente? Porque para mí, la docente, el momento de haber aceptado a los dos niños tampoco no era preocupante. De momento en que todos empezamos a estudiar la docente, todos debemos de tener mucho tiempo para trabajar con el tipo de niños, ¿no? Sobre todo en el grupo, ¿no? También, este, la pregunta, ¿qué harías si tú? Ya está. Vamos a continuar, en todo caso. Nuevamente, la señal se le está fallando. Danely Saldaña, continúa contigo, Danely. Danely Saldaña, muy buenas noches. Mi cita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi cita. Buenas noches, mi cita. Ya, te escuchamos. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta también, ¿no? ¿Qué opinión se merece la actitud inicial del docente, no? Bueno, en ese caso, mi cita, la docente también, este, ha iniciado con la actitud negativa, ¿no? Y, este, más bien en esa negativa debe ser una actitud positiva. Para tratar de resolverlo, este, el problema que tiene con los niños o con los dos niñitos, ya, y ser más empática también en eso un poco. ¿Qué harías si tú, qué harías si tú fueras la docente? Bueno, mi cita, yo en todo caso, yo haría, ¿no? Si es que, este, de repente, por, por, por A o B, este, como, este, daría, también, este, me capacitaría, este, en lo que es como talleres, este, capacitaciones. ¿No? Para entonces, al docente. Y, este, tratar, este, también de ser, este, más empática y tratar a todos los niños por igual, ¿no? Porque todos son iguales. Entonces, ¿qué mensaje refusivo encuentras en este caso? En este caso, este, bueno, tenemos, ¿qué mensaje refusivo encuentras en este caso? Bueno, yo, mi cita, en este caso sería, ¿no? Que, que los niñitos, bueno, todos, todos los niños se apoyen entre ellos, ¿no? Hay una, una, este, apoyo, este, emocional también hay, ¿no? Tratando de que los, se lleven bien con todos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Danely. Muy buenas noches. Gracias a ti por participar. Gracias. Puedes retirarte ya de la sala. Gracias, Danely. Felicito mucho también tu responsabilidad e iniciativa. Vamos a continuar con Milagros Chukisuta. Milagros Chukisuta, muy buenas noches. Te escuchamos. Mis, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Mis, referente a la rúbrica, ¿Qué opinión te merece, se merece la actitud? A ver, perdón. ¿Qué opinión te merece, te merece la actitud inicial de la docente? Bueno, a mi parecer que la docente estaba mal, ¿no? Uno para ser docente, lo primero hay que tener es vocación. Y luego, aceptarle tal como cual al niño, sin discriminación a nada. Y en ese momento, de repente, cuando ya ves que un niño tiene diferentes discapacidades, al contrario, debes darle bastante amor, cariño, confianza también. Y aquí el niño va a depositar también en ti una confianza mutuamente, tanto de la docente como del niño. ¿Qué harías si tú fueras docente? Bueno, si yo fuera docente, igual estamos ya formando para ser docentes, ¿no? Yo siempre, yo soy este auxiliar de educación, trabajo en mi distrito, en un anexo rural. Yo siempre a los niños les trato con mucho cariño, afecto, les doy confianza. Aparte de eso, o sea, todos los días les doy un abrazo, les pregunto cómo les fue, cómo están. Y eso también se transmite, ¿no? Alegría, se transmite afecto, tanto emocionalmente del niño y de la docente. Porque a veces, muchas veces los niños presentan diferentes situaciones emocionales que a veces se van a nuestros jardincitos, se van tristes, a veces se van, de repente tienen algunos problemitas y uno como docente ya hay que brindarle confianza. ¿Qué semeja este, qué mensaje reflexionas, reflectivo encuentras en este caso? Bueno, en este caso es que no se debe discriminar, como de antes ya dije, que no se debe discriminar a ningún niño. Hay que darle cariño, afecto a todos por igual. Eso sería todo, Miss. Muchísimas gracias, Milagros Chocita. Ya, Missita. Gracias a ti, felicito también tu espera. Muy buenas noches, puedes retirarte de la sala. Gracias, igualmente. Gracias a ti. Vamos a continuar con Justina, Justina Hualpa. Justina, muy buenas noches, estamos avanzando contigo. Justina. Miss, buenas noches, Miss, buenas noches. Mi nombre es Justina, guay ya, Miss. No es Hualpa. Es que como está la H, nada más. Entonces, ahí dice, pues por favor. Todavía voy a... Estarla, yo por eso decía, será Hualpa, por la lista que tengo. Guay ya, Miss. Guay ya, Miss. Ya está, es que está Justina H nomás. A ver, Justina, te escuchamos. Ya, Miss. Este, referente de la rúbrica, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Me parece que la profesora estaba muy cerrada, uno porque quizás tenía miedo de que los demás niños que se pongan pues como, no sé qué, cuál sería su pensamiento de la profesora, pero me parece que le falta bastante empatía. Y así a los niños, sea lo que sea, tiene que ser tratados por iguales, ¿no? Y la segunda, ¿qué haría si tú fueras el docente? Yo, Miss, como docente, primeramente tendría que tener, o sea, capacitarme como docente. De todos los, o sea, los niños, no todos son iguales, pues, ¿no? Que siempre uno que viene, pues, por TDA y déficit de atención, hiperactividad. Y por eso una profesora siempre tiene que ver cómo, ¿no? Cómo tratar a los niños, más que nada por los temas que tienen, ¿no? Y la tercera sería, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Y yo pienso que la docente debe, como docente debe prepararse, investigarlo, de qué se trata, o sea, cómo deben tratar a los niños con ese problema que tienen, ¿no, Miss? Y también, pues, tiene que ver, tiene que haber bastante empatía, Miss, en esa parte. Ok. Muy bien, Cristina. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti también. Felicito tu responsabilidad y la reflexión del caso. Muy buenas noches. Ya te puedes retirar de la sala. Vamos a continuar con Marisela. Gracias, Marisela. Tus apellidos, Marisela. No los tengo acá. Ya, buenas noches, Miss. Marisela Rivera Segunda. Ya, Marisela Rivera Segundo. Saguma. Saguma. Ya, ok. Marisela, te escuchamos. ¿Cuál es tu rubrica? Sí, Miss. Con la primera pregunta, ¿qué opinión te mereces? La actitud inicial del docente. En este caso, la docente, pues, le falta un poco de empatía, ¿no? Y tendría que capacitarse para poder, este, darles lo mejor para los niños. No, en la segunda pregunta es, ¿qué harías si tú fueras docente? En este caso, pues, yo haría, ¿no? No, este, capacitándome para darle lo mejor de sí y así para, para aprender. Para aprender, disculpe, todos los niños, pues, no, no tienen, este, el, ¿qué le digo? El, el mismo ritmo para, para aprender. Entonces, la, la docente debe ser más empática para poder llegar a, a todos los niños. Y, en la tercera pregunta, dice, ¿qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Yo, como docente, ¿no?, para, en este caso, podría ayudarles a los niños, en este caso, capacitándome y brindándoles mucha empatía con, y con mucho cariño y amor. Gracias, Maricela, también, te felicito también por tu reflexión y, este, gracias también por la espera. Muy buenas noches, te puedes retirar de la sala. Vamos a continuar con Raquel, Raquel, Raquel Flores Briseño. Muy buenas noches, te escuchamos, Raquel. Raquel Flores Briseño. A ver, me parece que todavía está algo complicado por ahí. Seguimos con Jeksy Tangoa. Jeksy, muy buenas noches. Jeksy, buenas noches. Te escuchamos. Con respecto a la primera pregunta, dice, ¿qué opinión te merece la actitud inicial de la docente? Bueno, para mí, veo que la maestra tal vez no estaba preparada o no tenía vocación de trabajo. Por eso que ella actuaba de esa manera negativa, Miss. La segunda pregunta, ¿qué harías si tú fueras la docente? Bueno, quizás uno para ser docente, primero para ayudar a nuestros alumnos o a nuestros niños, primero hay que indagar, capacitarnos y así poder ayudar a nuestros niños con paciencia y amor. La tercera pregunta, ¿qué mensaje, reflexión encuentras en este caso? Bueno, es que a los niños no debemos tratarles mal. No hay que discriminarles. Muy bien, Jeksy, muchísimas gracias. Felicito también tu responsabilidad en el cumplimiento de la pregunta. Gracias, muy buenas noches. Ya te puedes retirar de la sala. Vamos a continuar. Raquel Flores, ¿te escuchamos? Mira, ya la cámara. Raquel Flores. Vamos a continuar con Katia Yamilet Cruz-Balqui. Katia Yamilet. Katia Yamilet. Buenas noches, Miss. Buenas noches, te escuchamos, Katia Yamilet. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Sería, bueno, la actitud de la docente al inicio me parece poco empática con los niños. ¿Qué harías si tú fueras el docente? Bueno, yo tendría que informarme y capacitarme para saber cómo sobrellevar. Tendría que buscar estrategias para poder responder a los intereses y necesidades de los niños. ¿Qué mensaje reflexivo encuentras en este caso? Bueno, lo importante que es estar capacitado para este tipo de casos y de esa manera estar preparada para ello. Lo fundamental que es ser empáticas, amorosas y respetuosas con nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Katia Yamilet Cruz. Muy buenas noches. Felicito el cumplimiento de tu rúbrica. Ya te puedes retirar. Gracias. Vamos a continuar con Lourdes. Lourdes, muy buenas noches. Lourdes, ¿tus apellidos? Lourdes, buenas noches. Sí, mis buenas noches. Lourdes, ¿tus apellidos? Alpaca Rodríguez. Ok, es que me has puesto tu nombre. Listo, coméntanos por favor tu rúbrica. Sí, mi cita. La primera sería la actitud de la docente. Yo diría que fue muy negativa, ¿no? Ya que puede que no se sentía preparada o le faltaba vocación. En la segunda, lo que yo haría, trataría de informarme y prepararme de una manera empática para poder atender a mis niños, a todos mis niños, ¿verdad? En la tercera, que dice el mensaje reflexivo, yo pienso que la docente, docente de inicial, más que todo es aceptación con amor, ¿verdad? No discriminación. Eso sería todo, mi cita. Muchas gracias. Lourdes, también felicito tu responsabilidad con la rúbrica. Puedes retirarte de la sala. Gracias. Gracias a ti. Tenemos a la siguiente participante, Paola. Paola, muy buenas noches. Buenas noches. Paola, ¿tus apellidos? Paola Colchado. Ya está, muy bien. Te escuchamos, Paola. Sí, bien, mi opinión sobre la maestra, bueno, antes de tener esa actitud, creo que ha debido informarse y coordinar primero con la dirección, ¿no? Porque al final ella, bueno, es verdad, es la docente, el aula, todo, pero simplemente tiene que acatar órdenes de la dirección, ¿no? Si nada, lo estaba de desacuerdo, creo que ha debido primero coordinarlo con la dirección. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, quería yo, obviamente, instruirme, ¿no? Y sobre todo tener una entrevista con los papás para saber qué grado también de, qué grado de trastorno en este caso tienen los chicos. Para poder también yo, poder familiarizarme con el grado de salud que estén los niños y saber también, este, poder apoyarme, ¿no? Con los padres de familia. Y lo segundo sería la capacitación. El mensaje reflexivo, que todos somos iguales, mis, y todos merecemos las mismas oportunidades independientemente a nuestras, podrían llamarse discapacidades físicas o ciertas enfermedades que podemos padecer, ¿no? Y para todos, este, se tienen que brindar las mismas oportunidades. Ok, muchísimas gracias, Paula. Gracias, Paula, por tu participación. Muy buenas noches, ya te puedes retirar de la sala. Buenas noches, mi gracias. Buenas noches, buen fin de semana. Raquel Flores, ¿podemos escuchar Raquel Flores? Raquel Flores Briseño. A ver, me parece que no está en la sala Raquel Flores. Y tenemos a Elizabeth Flores. Sí, hola. Mi Raquel Flores Briseño. Ya. A ver. Sí, por favor. Ya, donde dice, ¿qué opinión te merece la actitud inicial del docente? Dice, ¿no? Bueno, yo pienso que la maestra no estaba preparada para esa actitud, ¿no? De repente le ha caído de sorpresa con los niños que la han puesto en su aula, ¿no? Entonces, de repente ha sido un poco de temor. Y no creo yo tanto juzgarla de decir, no tiene vocación, no tiene vocación, sino que hay veces a todas nos pasa eso. Yo también soy auxiliar en educación inicial. Y sí, pues, te agarra como fría, pues, ¿no? Cuando te ves esos niños, ¿no? Y eso es lo que yo opino, ¿no, Miss? Entonces, en la segunda pregunta dice, ¿qué haría si tú fueras el docente? ¿Qué haría? Yo creo que debería capacitarme, ¿no? O buscar otras estrategias, actualizarme, ¿no? ¿Cómo puedo tratarle a esos niños? Para eso también tenemos el Google, ¿no? Que es muy importante y nos va a facilitar. Porque a veces uno como maestra pide apoyo, pues, al ministerio o a la UGEL. Y no te hacen caso, Miss, es en vano. Entonces, para eso debemos ser, como dicen nosotras, empáticas y activas, ¿no? Buscar estrategias, como lo vuelvo a mencionar, ¿no? Que hay un montón, a veces en libro, en el internet, ¿no? El tercero que dice, ¿qué mensaje reflectivo encuentras en este caso? Bueno, ¿no? Lo que yo encuentro es que a las finales la maestra se llegó a adaptar, ¿no? Buscó de repente la estrategia, ¿no? Y la maestra pudo asimilar lo que estaba pasando. Porque yo le cuento algo, Miss. Yo también me fui a cubrir una licencia, ¿no? En el EBE. Y me encontré con esa actitud. Yo pensé, pues, se ven a los niños lindos, cariñosos, ¿no? Cierto. Pero a veces nadie sabe cómo se comporta. Y una niñita se bajó su ropita y ¡bum! Se me orinó en mi delante. Entonces, me quedé fría. No es porque no tenga la vocación, sino que me quedé fría frente a esa actitud. Y ya, pues, ¿no? Y como dice, después me fui actualizando, fui viendo, conversé con la chiquita. Le digo, no, hijita, eso no se hace, ¿da, Maris? Vamos al baño y ya. No, no, no. Y a veces ellos tienes que tener, como dice, bastante tina y bastante paciencia para poderlos tratar a ellos, ¿no? Eso, Miss, es mi opinión. Muchísimas gracias, Raquel. Qué bueno que hayas podido participar en la rúbrica de hoy. Felicito también tu responsabilidad. Muy buenas noches. Ya, Miss, buenas noches. Dios le bendiga. Buen fin de semana. Me puede retirar, ¿cierto? Sí, así es. Gracias. Muchas gracias, Miss. Gracias a ti. Muy bien. Y la última participante. Esperemos que nos pueda mencionar. Elizabeth Flores. Muy buenas noches, Elizabeth Flores. Te escuchamos. Dando voces y gran corazón que tienes. Elizabeth Flores. Y lo amoroso que eres. Elizabeth Flores. Y la mano. Elizabeth Flores. ¿Vas a dar la rúbrica el día de hoy? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Te estábamos esperando, Elizabeth Flores. Tú eres la última participante. Dígame, Miss. En la rúbrica. Bueno, respecto a la primera opinión, Miss, es la actitud de un docente, es involucrarse hacia los niños, ¿no? Para poderle dar una mejor, brindarle una mejor calidad de atención para que, en este caso, ¿no? Que son niños inclusivos, ¿no? Atenderlos, pues, adecuadamente a la discapacidad que le tiene el estudiante, ¿no? Involucrarse más, buscar estrategias. ¿Cómo podemos nosotros, como docentes, no? Tratar de desenvolvernos, ¿no? Enseñarles a ellos, ¿no? Para un futuro, ¿no? Más que nada para su mañana de ellos, ¿no? En caso, si yo fuera su docente de ella, tratar, ¿no? De buscar más estrategias, otras opiniones. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estos estudiantes, no? Para su bien de ellos y tratar, ¿no? De trabajar para ellos. Y en la tercera que dice, ¿qué mensaje de respuesta? ¿Elizabeth? ¿Yo me encuentro en estos casos? Bueno, en mi caso sería de que, ¿no? A los papás, para que ellos también, juntamente con nosotros, vayamos de la mano y podamos trabajar y hacia ellos, ¿no? Y llegar a una buena, a un buen... El aprendizaje, ¿no? Para esos estudiantes. Muy bien, Elisabeth. Eso sería a mis encuentros. A tu rúbrica. Muy bien, muy buenas noches. También gracias por participar. Y contigo finalizamos la rúbrica del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias.